Hola, hola amiguitas, bienvenidos a mi canal de más tips. En esta ocasión les traigo cómo aclarar la zona B, la zona íntima, pero de una manera muy rápido por la forma en que lo vamos a emplear. Ya que este tip está en YouTube, en la web, muchas veces, pero se los recomiendan utilizarlo dos semanas, utilizarlo diario, y la verdad es que, bueno, las mexicanas, los mexicanos, estamos como acostumbrados a las cosas más rápidas, y en esta ocasión vamos a hacer que el resultado sea en un día o en dos, bueno, en este caso van a ser noches, porque se lo van a dejar toda la noche, y lo que vamos a utilizar es esto, esta es la clave, bueno, obviamente los dos ingredientes, ninguno menos importante que el otro, y lo que vamos a hacer es mojar como tal la toalla sanitaria, la que ustedes usen, o igual si usan tampones, pues usen toalla en esta ocasión para este remedio, y lo que vamos a hacer es mojarla completamente del agua oxigenada, el agua oxigenada la van a conseguir en la farmacia más cercana, y a un precio bastante económico, que no pasa de los 20 pesos o un dólar, es el equivalente, vean, la mojan completamente, y luego la colocan, y la van a dejar toda la noche actual, y en una sola noche van a obtener el resultado deseado que en lugar de llevarse 15 días, con una noche, ahora si no les agradó del todo, lo pueden utilizar una noche más, pero no más de dos, y con dos noches ustedes van a tener el resultado deseado, sin volverse esclavas del remedio, ya que es bastante rápido así, van a tener el producto actuando ahí, toda la zona, toda, 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 toda la noche, ¿ya vieron? con esto, entonces, pues es mucho más rápido, más fácil, y pues cómodo, porque pues se la pueden colocar, como la colocan siempre, y la dejan actuar toda la noche, al otro día enjuagan con agua normal, jabón neutro, ahora es muy importante, que cada que utilicen un producto, se hagan la prueba de la alergia, para saber si no son alérgicas a ese producto, yo lo hago aquí en la muñeca, arriba de la muñeca, ya que la zona de la muñeca, pues ahí si este, la reacción siempre se va a notar, pero para que ustedes vean, que no son alérgicas a veces arriba en la piel, y ya lo dejan actuar media hora, si no muestran ninguna reacción alérgica, háganse el remedio este, que es bastante infalible, yo no lo voy a desperdiciar, la voy a utilizar, porque bueno, es muy práctico, económico el remedio, lo pueden utilizar los hombres, solo que en los hombres, pues es un poquito más complicado, pues no sé, lo pueden utilizar en qué, un pañal, o unos algodones y vendado, o dos de estas, bueno, el chiste es que se las ingenien, para que tengan el producto ahí toda la noche, y no tengan así, nada más una embarradita, se seca y ya, eso fue todo, entonces por eso, cuando es una embarradita, se secan, por eso les dicen, que lo tienen que hacer, hasta dos semanas, y lo tienen que hacer diario, y la verdad es que, si se nos olvida un día, o no nos queremos ya parar de la cama, hacernos el remedio, bueno, es bastante tedioso, estar esclavos de un remedio, o esclavas de un remedio, dos semanas, diario, de forma continua, entonces, esto lo que viene a hacer, es, pues, hacer que sea, rápido, rápido, el resultado, el blanqueamiento, ahora, otra cosa, el agua oxigenada, también les recomiendo, otro tip, les quería subir otro video, pero, igual, si me quieren mejor, regalar un like, y compartirlo, si les agradan los tips, es, pueden decolorar su cabello, de medios a puntas, para hacer estilo californiano, o todo el cabello, y ya se ponen el tinte deseado, con su cabello ya decolorado, de manera natural, y en casa, solo tienen que poner, un Sprite, en la rosquilla, vaciarlo directamente, en un, en un recipiente, que tengan con Sprite, ya sea el de la plancha, o, algún Sprite, que tengan en casa, y lo, ponen en todo el cabello, lo mojan, y así, dos días seguidos, y van a ver, qué bonito les va a crear el cabello, otro tip, es, cuando tienen, vellitos en las manos, así, este, delgaditos, no les gusta como depilarse, o este, o rasurarse, y así, lo que pueden hacer, es aclararlos, con esto, lo ponen, con un algodón mojado, ponen en los vellitos, y que quede así, bien mojadito, mojadito, y también es una manera, de aclarar los vellitos, y como tal, pues, el agua oxigenada, a diez volúmenes, la consiguen en cualquier lugar, y es bastante económica, como ya les había mencionado, por ahí, y pues bueno, cuéntenme en comentarios, cómo les fue, con el remedio, igual pónganme, desde dónde nos están viendo, qué parte de la república, o país, nos miran, y pues igual, suscríbanse, si aún no están suscritas, amiguitas, para que no se pierdan mis tips, que sigo subiendo, casi a diario, porque subo tips, de todo y para todo, mi canal se llama, Más Tips Angie, así me encontrarán, más fácil y rápido, pero si se suscriben, pues, ahí tendrán, como tal, los avisos, de los videos, que sigo subiendo, igual, si les agradó, regálenme un like, y, pues nos vemos, en el próximo video, tips, Angie, bye bye, bye.